como todos los miércoles tenemos aquí a mauricio flores periodista económico bien todos chicles pues todos chicles ya sabes ajetreado con esto de que fin de año ya agarrando colores santaclosinos ya ya más navideños así como 8 de noviembre pero mira la verdad bien ya viste mi calaverita es que tú estás como perdido entre dos es que todavía no es navidad ya pasó el día de los muertos pero me choca que nos quieran hacer vivir rápido o sea y ahorita en los supermercados ya ves hasta el día del amor y la amistad y también ya las vacaciones de verano y todo pero del 2024 digamos que somos un poco retro en ese sentido pero adelantados al mismo tiempo oye pero ya no entendí nada es que yo tampoco entiendo qué está pasando con los recursos para acapulco oye qué buena qué bien lo ligaste mauricio ahí se ve el callo luego luego es un absoluto despiporre mira no estoy yo para chismearte ni nadie para escucharlo pero me estaban diciendo amigos que se dedican a la industria de preparar las despensas las que están repartiendo que es un verdadero despiporre saltó el tema del apoyo sí claro sí bueno la compra que está haciendo el gobierno dijo que el presidente que iban a repartir tres millones de despensas obviamente hay que comprar desde algún lugar tiene que comprar a los proveedores que de atún que de arroz que de frijol pero es un desorden obviamente los precios no necesariamente son los de mercado pero también está sucediendo otra cosa muy grave con el tema por ejemplo de los equipos de los equipamientos para remover la basura que estamos viendo en los cuadros los desastres tirados los edificios sabías charly amigo carlos que no hay ahorita equipo pesado en gran escala en acapulco si los trascabos las grúas las manos de chango que les llaman si pues esas más que veces así para mover gran cantidad de tierra suerte para sacar los barcos que están hundidos los yates hundidos en las marinas están utilizando esas grúas pero que son para escarbar y no las grúas de gran peso ¿por qué? por una cosa muy sencilla a las constructoras les quieren pedir que sea gratis la provisión al menos para salir tablas ¿no? si, siquiera échame para el diésel, échame para el operador el desgaste de la maquinaria y ahí muere para eso servía el Fonden que si hay recursos ¿eh? mira, si hay recursos y es más ahorita los vamos a poner pero como diría mi abuelita es echarle agua a los frijoles aquí es la proporción de los fondos y esta es una tabla que se lo debemos a nuestros amigos de México evaluamos y lo que vemos ahí es la proporción nunca ha sido muy grande de lo que se le ha metido de gasto público a lo que son los programas para atención de desastres naturales y pues es un chisguete vamos a decirlo en plata es poquito era poquito y ahorita es menos ahorita está bajo del punto 5% de todo el gasto los diputados de Morena aprobaron el presupuesto y solamente dijeron pues no es necesario etiquetar ahí están 13 mil millones de pesos suena como mucho porque la gente así es una buena lana pero para un desastre este tamaño son migajas no, no, es una miseria digo, yo iba a decir algo muy feo pero hay niños una succionada sí, más o menos pero de esas que utilizas cuatro extremidades sí, sí onda de chango está muy feo el asunto 13 mil millones de pesos que están en el Fondo Nacional de Atención a Desastres Naturales es bien poquito aquí tenemos otra tabla bueno, aquí lo están bien la proporción para que se vea bien la proporción respecto al resto del gasto solamente con Felipe Calderón se estuvo arriba del 1% del producto del 2011 de los gastos ya fuera de ahí para afuera menos del 1% y era un amun platal pero para el tamaño de desastres que hay en este país y los que vienen son migajas ya lo dijiste Carlos es cualquier madre perdón es cualquier cosa cualquier madre vamos a ponerle así a ver, esto se lo debemos también aquí a nuestros amigos de Fundén ah, del Fundén de Fundén a ver la franja amarilla es lo que habría si no nos hubiéramos desaparecido el Fundén 87 mil millones de pesos que ya suenan no, ya suena ahorita lo que hay es lo que está en el extremo izquierdo que a duras penas entre lo que le están echando de agua a los frijoles esto que están anunciando desde la semana pasada los oficiales disponibles disponibles 13.7 y que suman 21 mil 200 millones de pesos eso es lo que hay ahorita digo, esto ya es el mundo de la ficción si hubiera sido el hubiera el hubiera que es el tiempo plus pretérito perfecto de lo estúpido se le dice con P pero tampoco lo voy a decir mira, Noron ya ha estado aquí lo ha dicho tal cual el tiempo plus pretérito de la pendejez ya, vamos a dejarlo así si se hubiera mantenido el Fundén como tal las reglas de capitalización tuviéramos casi 86 mil millones de pesos que tampoco nos habrían sacado de la broma a ver, no te soluciona el problema pero son más que 12 mil no, mucho más son cuatro veces más es cuatro veces más y tendrías para contratar la maquinaria para la compra de despensas para comprar cal para mecharle a la basura y a los animales y lamentablemente muertos que todavía hay este entonces al final ¿qué, Mau? al final es que sí hay pero nos estamos haciendo con P de tontos con P de güeyes con P de güeyes muy gacho y habría con qué habría con queso habría manera presupuestal pero dijeron que que no es necesario no estaba planeado un desastre natural ¿quién diría por qué la naturaleza le mandaría un desastre a su mejor discípulo? no, ¿por qué? a ver si está estalando la selva de Yucatán ¿por qué habría de responder? si le pidieron permiso hace seis años hicieron ceremonias hicieron toda la paramaya le echaron ahí la pachamama y no sé qué el cumballar bueno, oye gracias Rodolfo